Muy bien, muy bien. Veo que todos han traído sus laptops. Entonces, haremos el examen por Internet. Con una laptop de Efe, ¡sí la haces! En la tienda, Efe, llévate tu laptop hoy sin inicial. Empieza a pagar desde abril y con las mejores yapas. ¡Buenas, Fernández! ¡Claro, profe! Con una laptop de Efe, ¡sí la haces! En Efe sabemos que un estudiante con una computadora progresa. ¡Y así progresa en Perú! ¡Buenas, Fernández!